Meditación para reclamar tu espada azul de San Miguel Arcángel. Siéntate cómodo en postura de meditación. Relaja el cuerpo concentrándote en tu respiración. Respirar por nariz tres veces seguidos. Aspiro luz, exhalo dolor, aspiro luz, exhalo dolor, problemas. Aspiro luz, exhalo dolor, problemas, angustias. Ya relajado, llama al Arcángel Miguel con esta invocación. Poderoso Arcángel Miguel, fortaléceme. Reconozco que tengo libre albedrío. De modo que ahora elijo un camino de vida, de alegría y libertad. Si es apropiado para mi camino espiritual, dame mi espada de libertad. Prometo usarla solo para el mayor bien de todos. Siéntete envuelto en la energía del Arcángel Miguel. Permítete ser elevado hacia arriba en una espiral de pura luz. Lentamente, la espiral de luz te eleva más y más. Y te sientes perfectamente seguro en los brazos angélicos. Te encuentras en el templo y serás guiado a la sala de la espada. El Arcángel Miguel se acerca a ti. Y te introduce en la sala de la espada. Donde verás muchas hileras de espadas. Cada una de ellas ya está asignada a aquel que será su portador. Son los que han accedido a llevar la llama azul zafiro de la libertad. Cada espada es de apariencia diferente. Tal como cada ser de este planeta tiene sus características individuales. Pero cada espada es idéntica en cuanto a la autoridad de que es depositaria para dar libertad y protección. El Arcángel Miguel se acerca y te da tu espada. El nombre de la espada estará escrito en el lenguaje de la luz. Él también te dará autoridad para usarla. Se te dará un símbolo colocado en tu campo energético. Este símbolo debe estar equilibrado en tu campo energético. Porque de otro modo tu espada será inútil. El Arcángel Miguel te dejará estar en la sala de la espada todo el tiempo que necesites. Este es un momento muy especial en tu camino evolutivo. Cuando estés preparado, el Arcángel Miguel te guiará delicadamente a tu cuerpo físico. Yo soy ese yo soy, siendo la presencia del Arcángel Miguel en este mundo. Yo soy un ser cósmico. Yo soy luz. Yo soy luz, luz, luz. Y mi corazón está en el gran sol central, en el corazón de Dios. Yo soy la presencia del Arcángel Miguel en este mundo. Les entrego este mantra, amados míos. Practíquelo siempre y cada instante de la vida. Yo soy ese yo soy, siendo la presencia del Arcángel Miguel en este mundo. Ya no quiero que vuelvan a ver al Arcángel Miguel como un ser externo que está arriba, debajo, a la derecha o al frente de ustedes y ni siquiera dentro de ustedes, amados. Quiero que se vean ustedes mismos siendo el Arcángel Miguel. Porque ustedes realmente deben convertirse en un poco del Arcángel Miguel. Visualicen cada una de sus células como pistales de llama azul. Visualícense con el escudo, la espada y la armadura de llama azul. Visualicen las alas gigantescas del Arcángel Miguel abarcando e irradiando su luz alrededor de una ciudad. Y digan conmigo, yo soy ese yo soy, siendo la presencia del Arcángel Miguel en este mundo. Yo soy ese yo soy, siendo la presencia del Arcángel Miguel en este mundo. yo soy ese yo soy siendo la presencia del Arcángel Miguel en este mundo yo soy el Arcángel Miguel en este mundo yo soy el Arcángel Miguel en este mundo